Secuestro de cigarrillos en el barrio Guaraipo. El operativo permitió que se secuestren 8.500 paquetes de cigarrillos de procedencia extranjera sin aval aduanero, lo cual representa un avalúo aproximado de 2 millones de pesos. Gendarmería Nacional incautó cigarrillos de contrabando en Monte Carlo. Personal de la sección, en conjunto con la unidad de procedimientos judiciales del Dorado, lograron la incautación de una gran cantidad de paquetes de cigarrillos de origen y procedencia extranjera. El procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde del día 15 de abril, como resultado de un operativo de saturación en colonia Guaraipo, donde los uniformados se encontraban realizando recorridas por caminos terrados, donde los pesquisas observaron huellas recientes de un rodado por una zona poco habitual de tránsito, procediendo a ingresar y a escasos metros, observaron a una persona que se encontraba cargando bultos de características similares a las cajas de cigarrillos. Ante la presunción de estar frente a una infracción, el personal apostado dio la voz de alto en nombre de la institución y esta persona, al percatarse de la presencia de los efectivos, emprendió una fuga. Una vez que los efectivos arribaron al sector, realizaron un amplio rastrillaje, hallando un total de 17 cajas, sin lograr la individualización de los responsables. Ante la presencia de testigos, procedieron a la apertura de los bultos, constatando que dichas cajas contenían en su interior cigarrillos de procedencia extranjera, arrojando un total de 8.500 paquetes de cigarrillos de distintas marcas, sin el correspondiente avaladoanero, siendo un avalúo estimado superior a los 2 millones de pesos. Intervino el juzgado federal de la ciudad de El Dorado a cargo del juez federal Miguel Ángel Guerrero.